Bueno señores, ustedes saben que estuvimos compartiendo la entrevista especial con Yolanita Monge y por supuesto nos quedaba Dani Rivera, Gabrielita estuvo allá atrapando a Dani previo a su concierto y esto nos cuenta de lo que está pensando el artista hacer no solamente este año, sino dentro y fuera del país. Adelante. Pues tú sabes... La República Dominicana es un lugar tan especial para nosotros dos, por toda la trayectoria que ha tenido tantos años aquí y toda su historia ha estado muy vinculada a la República Dominicana igual que yo, así que esas características son similares. Yo creo que lo más importante es el elemento sorpresa y poderle ofrecer al pueblo a través de la canción con otra identificación más y otra intención más, fortaleciéndonos con la música. Esa identidad que hay entre pueblo, público, artista, artista, pueblo. Y que ahí en ese momento se puedan ver como nosotros cada año tratamos de renovarnos porque el público a su vez nos renueva a nosotros. Seguimos hacia Panamá, tenemos tres conciertos en Panamá y luego a Nueva York, así que estamos corriendo. Seguir en la continuidad del trabajo de la música, nuevos discos que ya van a salir en este año, saldrán como dos trabajos especiales. Y seguir aprendiendo, seguir haciendo música para la alegría de la gente. Estamos haciendo un trabajo de colaboración con Alex Mancilla y siempre con Pavel, que siempre colaboramos juntos. Seguimos cantando en la vida. En este caso estamos haciendo un trabajo que se llama La Comparsa de los Santos, que es un junte con diferentes gentes del Caribe, amigos del Caribe, y música caribeña de diferentes tipos, música alegre y romántica. Así que yo creo que el reto que tienen ahora los nuevos, buenos compositores y cantantes e intérpretes es como llegar a una etapa de los 30 años, o los 20, o los 40, manteniéndose fijo, haciendo buen arte. Arte y medio, ahí vamos a estar todos completos, no vamos a estar medios, vamos a estar Yolandita Monge y yo, el público, y un momento bien especial, el momento del amor, el momento de poder decir a través de la canción tantas cosas que se pueden decir y que ustedes saben cuáles son.